Quiero que se concentren un momento. ¿Ven esas cajas negras? Se llaman teléfonos y les diré un secreto sobre los teléfonos. No se van a marcar solos, ¿ok? Sin ustedes, son inútiles trozos de plástico. Como una M16 cargada, sin un soldado que jale el gatillo. Y en el caso del teléfono, este depende de cada uno de ustedes. Mis estratonistas de élite. Mis asesinos. Mis asesinos quienes no aceptarán un no por respuesta. Mis fieles guerreros. Que no colgarán el teléfono hasta que el cliente les compre o les llegue la muerte. ¡No! ¡No! Quiero decirles algo. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. Porque al menos cuando soy rico, al enfrentar mis problemas, llego en una limo vistiendo un traje de dos mil dólares y un reloj de oro de cuarenta mil. ¡Sí, muchachos! ¡Luchen! ¡Quítenselo! No, no, suélteme, pendejo, suélteme. Oigan, y si alguien piensa que soy superficial o materialista, que se vaya a trabajar preparando hamburguesas porque es donde pertenece. Pero antes de que salgan de esta oficina llena de ganadores, quiero que miren a la persona que está a su lado. Háganlo. Porque en algún futuro no muy lejano estarán frente a un semáforo en un auto viejo y jodido. Y esa persona se pondrá justo a su lado en su hermoso Porsche. Con su preciosa esposa a su lado. Con sus grandes y jugosas tetas. ¿Y quién creen que estará a su lado? Una vaca obesa y peluda que lleva puesto un vestido sin mangas apretujada contra ustedes en un auto lleno de comida que compró al mayoreo. ¡Ella es quien estará a su lado! Así que escúchenme y escúchenme bien. ¿Tu tarjeta de crédito ya la pagaste? Entonces toma el teléfono y empieza a marcar. ¡Tu casero quiere desalojarte! Entonces toma el teléfono y empieza a marcar. ¿Tu novia cree que eres un perdedor y no vales nada? Entonces toma el teléfono y comienza a marcar. ¡Quiero que resuelvan sus problemas volviéndose ricos! Todo lo que deben hacer hoy es tomar el teléfono y decir las palabras que les he enseñado y los volveré más ricos que cualquier director ejecutivo de este maldito país. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! Lo que quiero es que trabajen y quiero que le vendan acciones de Stig Madden a cada uno de sus clientes hasta que no puedan comprar más. ¡Hasta que revienten y hayan comprado cien mil acciones! ¡Eso es lo que quiero! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Deben ser voraces! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sean implacables! ¡Sí! ¡Quiero que se vuelvan terroristas telefónicos! ¡Sí! ¡Vamos a sacar a esta hija de puta pelota del parque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!